National Engineering Inc. Siempre un paso adelante. Somos una de las principales compañías de protección contra incendios en Puerto Rico, con oficinas principales, almacén e instalaciones con tiendas ubicadas en Tua Baja, Puerto Rico. Ofrecemos el servicio más completo y excelente en rociadores contra incendios, diseños e instalaciones en bombas de fuego y armas contra incendios, venta y servicio de extintores, código NFPA y consultoría. Para servicios e información, llámenos al 787-795-0171. National Engineering Inc.